Mi nombre es Romina Rocha, tengo 27 años y vivo en Villa del Parque. No tengo otro sueño más que cantar para la gente, es para lo que yo estudié y me dediqué tanto tiempo. El referente número uno para mí es Selena, creo que es la artista que más admiro, pero en Pasión Canta ganar y ser la mejor en la cumbia, no quiero ser menos. Es así.